Sí, sí, le hemos puesto todo prácticamente y bueno, se trata de la atención a la primera infancia de 0 a 3 años y va a haber también un porcentaje de 4 años a 12 y bueno, estamos con muchas ganas de que esto arrancara de una vez por todas lo que estamos esperando hoy es un curso que lo tomarán Romina Laguna y Fernando Martínez y bueno, esperemos que a partir de ahora se trabe todo nosotros ya hemos cumplido con toda la parte administrativa incluso la contable, así que esperamos que no se demore mucho el arranque ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, esto vino por un ofrecimiento de gente que se quedaba sin la fuente laboral al cerrarse el CAIF que justamente por la aldea y bueno, lo tomamos como una experiencia y ver si a nivel nacional podemos replicar en algún otro lado este tema que es tan caro para los policías porque muchas veces son matrimonios policías y tienen que pagar un platal para dejar a veces los niños y bueno, buscar una forma de que haya un lugar para que ellos puedan trabajar tranquilos ¿A cuántas familias o cuántos niños nuclearán en esta primera etapa? En esta primera etapa un máximo de 60 ¿Hay convenios con otros organismos del Estado? ¿Cómo es el funcionamiento? No, no, acá se elaboró un convenio entre SUPU y el INAO y también intervino, por supuesto, el MIDE ¿Esto a través del sistema de cuidados? Sí, sí, es por el sistema de cuidados ¿Es todo un conjunto? Es todo un conjunto Bueno, muy bien, o sea que por lo que mencionabas esto es un inicio la idea es replicar en otros puntos del país porque seguramente ustedes conocen la situación de que hay muchos policías que tienen este problema Claro, sí, sí, justamente lo que pasa es que sabemos que todo lleva mucho trabajo incluso hay que conseguir los lugares hay que equipar los lugares no es muy fácil, digo pero de a poco podemos ir replicando esto, ¿no? aunque sea de a uno, de a dos y la idea es esa, digo más allá de lo que nos pasó los brazos no los vamos a bajar, ¿no?